ojo a todos ha sido para confiar al principio del vídeo sin normas que puedes escribir en cualquiera de las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la campana clicar y nos interesa que se envíen aplicaciones cuando subo vídeos nuevos y como ya saben siempre en la descripción tenéis todas las redes sociales a las que puedes unir para comunicar con la gente de la comunidad también en el apartado de explorar como podréis ver os podéis unir a la comunidad es muy fácil no es algo directamente puedes unir poniendo aquí a chadino y dándolo aquí a este botón pues vamos a empezar entonces este vídeo va a ser una guía rápida de cómo cambiarle las pieles a las botas en sí ahora es muy fácil antes siempre lo hacíamos con el mascota combina 3 lo tenemos con el modo casual por las que era haciendo así y moviendo y poniendo las esquinas ahora es diferente y mucho más fácil por cierto aquí a cambio de cara y entonces nos sale un menú así primero pero le daremos aquí a la parte de abajo iremos a mascotas pues aquí cualquier mascota que queráis le puedes cambiar la skin si yo quiero cambiar en la esquina esta misma veis pero puedo cambiar transcripto y todo lo otro y lo mismo con las mascotas y los héroes guardados pero los héroes aquí como podéis ver tengo uno con una esquina y si quiero será será puedo cambiar si no está exportado con ninguna skin por ejemplo estos mismos no tengo ninguna skin disponibles pero si tuviera una que es que encripto se la podría poner en el caso de los acerdos y todo lo otro como podéis ver tengo aquí una skin disponible y se la podría poner pero no serviría de mucho porque como ya sabéis las 15 en sí no dan demasiada generación luego los artefactos es si queremos cambiar artefactos a cualquiera de nuestros héroes lo podemos elegir aquí son muy fáciles es aquí puede seguir cualquier artefacto los que tenéis y pues en streamers exactamente lo mismo esto antes de exportarlo podéis elegir aquí las que les queréis poner en mi caso yo por ejemplo tengo una mascota nft que era como lo comenté una vez una mascota muy vieja que se exportó cuando aún existían los skins entonces le podemos poner cualquiera de estas esquinas de aquí y entonces como ya sabéis cuanto más vieja sea la skin más generará en todo caso yo le puedo poner uno de estos pepus le pongo aquí a pepu como podéis ver no tienen nada de escrito en base y la skin especial general en este caso genera lo mismo que un pepu legacy que es si se le equipamos aquí puedes ver ahora partir de ahora es un pepu y entonces ahora mismo si viniera aquí está bastante bugueado por lo que no es fácil verlo pero si vinieramos aquí y vemos aquí en el plot estos primeros salen los que tiene él el que está de luego viene aquí entonces aquí tendría que salir junto con las otras legas y que tengo que son estas de aquí como podéis ver 34 29 29 pues saldría por aquí en medio seguramente mañana cuando haya generado algo luego todas las 15 están en sí como ya sabéis no generan demasiado y sólo las cojo para pillar más potencia en él como ya sabéis el metaverso tengo aquí un apartado lo último que es está el líder bueno entonces nos da puntos que es lo que utilizamos pues así se cambia de cara muy fácil y os lo recomiendo siempre hacerlo antes de exportar porque entonces así se pone para que simplemente se genera un poquitín más sabéis las mascotas tú cuando las exportas tienen 200 de generación base en mi caso es 190 porque tengo una tierra 10% se va a la tierra y luego la esquina si genera algo nos vemos en el siguiente vídeo